Bueno, de bueno, antes que nada agradecer vuestra presencia hoy aquí porque queríamos dar cuenta de la inauguración formal que vamos a proceder a realizar esta tarde ante los vecinos y vecinas de todo este entorno de Neguri y de lo que es la realidad del nuevo parque Guernica. Después de un periodo largo de obra que ha durado un año aproximadamente, algunos datos importantes, estamos ante el parque más grande de Grecho con casi 13.000 metros cuadrados, estamos ante un esfuerzo inversor por parte del ayuntamiento importante de 2,7 millones de euros que hay que situar en el contexto del proceso de modernización general, pero en el que estamos desarrollando especialmente en los espacios públicos y en los parques de nuestro municipio, con una propuesta que se ha desarrollado, una propuesta yo diría que innovadora de parque, que recoge un poco el espíritu de los parques que estamos renovando en el municipio de Grecho, una propuesta intergeneracional con espacios perfectamente delimitados, que se perciben rápidamente, con espacios digamos para un público infantil, con un espacio amplio también, en este caso a más recogida petición de los vecinos y vecinas para coger lo que puedan ser actividades de las fiestas, con este espacio multideporte pensando un poco en el colectivo juvenil, con canastas, etc. y un espacio también para adultos y mayores con elementos de gimnasia. Un parque que amplía lo que es su espacio verde también en 500 metros cuadrados, que se extienda a más de 5.000 metros cuadrados en relación a lo que eran las características del parque anterior, 500 metros cuadrados más de zona verde, repito, en donde hemos plantado además 70 árboles nuevos de distintas especies, de distintas características. En definitiva, como decía, un parque con una propuesta innovadora, un esfuerzo importante y yo creo que también un punto de encuentro de todo este espacio central de Neguri, como el que ya se ha convertido toda esta zona, porque esta zona es un éxito absoluto, ¿no? Está absolutamente lleno los fines de semana, entre semana también, de niños jóvenes y adultos. También este parque va a albergar, como veis ahí al fondo, un ambigú con un servicio hostelero, que es de servicio al parque. Estamos en el proceso de tramitación de lo que es la consecución o la obtención de la licencia de actividad, para luego proceder a lo que es el proceso de concesión de la explotación de este ambigú. Y reseñar también que estamos ante un parque diseñado con ese perfil de accesibilidad que estamos imprimiendo a todas las obras públicas. Y en ese sentido, también subrayar que, aunque esta fuera del parque, nos falta el remate de ese paso de peatones superior, porque han sido los mismos vecinos y vecinas los que nos han pedido que el paso de peatones sea elevado, frente a la propuesta inicial, que era un paso de peatones con semáforo ordinario. Nos han pedido que sea un paso de peatones elevado para reducir la velocidad de los vehículos. Y en este sentido, quiero subrayar que este parque es fruto, en su diseño, del trabajo conjunto, con las propias asociaciones vecinales, líderes vecinales de esta zona de Neguri. Es más, como sabéis, expusimos públicamente aquí la propuesta de parque en una exposición pública que realizamos. Por lo tanto, recogimos 96 sugerencias trasladadas por los vecinos y vecinas que fueron estudiadas y que supusieron modificaciones también importantes en el parque. Y, por tanto, repito, un parque hecho en clave participativa con todo el vecindario, que es un absoluto éxito ya, en tanto fue abierto a comienzos de abril, y aunque inauguramos esta tarde, esta tardanza responde simplemente al tiempo. Hemos esperado a que disfrutar de buen tiempo para realizar una apertura formal en los mismos parámetros que lo hemos hecho, o lo hicimos en su momento en Goberaurre, lo hicimos en Aldapa, lo hicimos en la Borovia, es decir, con un programa de ocio, con payasos, etc., para celebrar lo que es la apertura de un nuevo espacio para el ocio y el entretenimiento y un nuevo punto de encuentro para los vecinos y vecinas aquí, en el parque de Bernica de Neguri. Por tanto, una nueva actuación más en lo que es mejora de calidad de vida, modernización, mejora de espacios públicos, de parques, y una apuesta más para seguir trabajando en esta clave, en un municipio que yo creo que ya es referente en el ámbito de lo que es el diseño de los parques y espacios públicos.